Yo hago pero hay necesidad y como quiera hay que educarlo y no Yo no quiero hacerle daño solamente a mi mente Me pregunto pa' que se pendiente de tu Cuidado mira donde está la gente Tu solo sigues cuando yo compro el entiende Dale sigue mira allí la presa Esa es la cadena que ella tiene puesta Cuidado que la estoy notando medio intensa Puesta pero hay que tirarsele de sorpresa Como esa cadena son tres meses sin pobreza Y esa cartera no propuesta por belleza Que su padre te pido recompensa a sus familiares Con ese lleno de la defensa Yo mismo escucharme Eso es su asalto Y eso es mi hijo con el aparato Ya no entiendo que esto no es culpa Mira donde voy a la patrulla Para de nuevo y no hagas mucha tuya Antes de que te concluya Suñiste la bendición y tenga que saber que es tuya Con el destino de la familia Diceme cuida de los niños con tu señor y 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